Saludito Me tomé ese medio vasito de vino En la cama Y esto yo lo subo en internet los videos Después te lo paso Dejame tu ¡Maldiago! Te quiero Saludito ¡Alguien! ¡Maldiago! 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 ¡Eso, respeto! ¡No me veas! ¡Me la veo igual! ¡Alto! 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 ¡Case! ¡Agrame el culo! ¡Aí, si caen en el aire! ¡Aquí, no me lo pongo! ¡Aquí, no me lo pongo! ¡Aquí, no me lo pongo! ¡Alto, los familiares son losas해ños! ¡Aquí, no me lo pongo! ¡Aquí, no me lo pongo! ¡Avoras! ¡Aquí?! ¡Aguora no la pueda! ¡Y, No, a por! ¡Aquí, ANTI! ¡¡Que juego! ¡Conton! ¡Conton! A full negrita Coca-Cola Salud A la pancita Ah, dice Suili Si Que lamenta mucho Que disculpe Que si es cierto Que nunca Pero que Que le mande igual No le voy a mandar nada Y este video Voy a ver si se lo manda Dice que si Que te voy a mandar Dice que si Dice que si Que te voy a mandar Dice mi amor ¿Lo quiero? No Porque no Porque está abril durmiendo Dice que si